Bueno, vamos a continuar ahora lo que es la JIPA, que es un poquito distinto, ya que la JIPA básicamente es protección, pero de la información de salud del paciente. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los derechos del paciente, que la JIPA son los que protege básicamente, lo que se llama, hay una carta del derecho del paciente que en inglés se llama Patient Bill of Rights, la carta del derecho del paciente. Se define legalmente de estado a estado o de institución a institución, pero básicamente la definición central no cambia mucho. Los pacientes son los derechos del paciente que los define el estado o la institución en cuanto a qué él tiene capacidad de respetársele, qué responsabilidades tienen los demás, los proveedores de salud con él, porque él es un cliente, pues un cliente del servicio profesional de una institución o de un plan de seguros. El paciente se ve como un cliente. Entonces los Patient Bill of Rights o la carta del paciente puede variar de estado a estado. Podría ser que la de New Jersey sea ligeramente distinta a la de Nueva York o la de Massachusetts, pero estamos hablando de detalles bien mínimos. Entonces el asistente médico y todo empleado de una que trabaja en cualquier campo de la de la medicina o de la salud debe de proteger estos derechos del paciente. Recordemos que el paciente actualmente participa de manera activa en el cuidado de su salud y ya no es aquel paciente de hace 30 años que era bien pasivo, que solamente. El paciente casi casi era como recibir órdenes y no podía poner duda en la indicación de un doctor, ¿verdad? Porque era como el doctor me lo dijo y debe ser la última opción y debo de cumplirla. Probablemente sí sea así, pero las leyes de los pacientes ahora le dan un derecho de tener una decisión educada. Le dicen que sepa todos los riesgos, los beneficios, alternativas y en base a eso él toma una decisión de forma voluntaria. Si dice sí o no, él puede decir no, el paciente puede decir no y se tiene que respetar, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sirve de guía al paciente y a su médico, cómo se involucra en el cuidado de la salud. Las prácticas de privacidad y los derechos de los pacientes están en una cartilla, se ponen juntas y siempre se le informa al paciente cómo se puede utilizar su información. Recuerda que la información de los pacientes se puede utilizar para tratamiento, para recibir informe, para forma de pago y para opciones en los cuidados de la salud. Estos derechos también un paciente los podría perder en una situación. Por ejemplo, si el paciente se involucra en una actividad criminal o se convierte en un privado de libertad, pierde el derecho del paciente. Si el paciente tiene alguna duda, negligencia o abuso de un niño, también podría perderlo. Si por ley de la corte un juez también se pide acceso a un expediente de un paciente, también pierde el derecho, aunque él diga no, se le accede a la información por ley. Si una enfermedad que él padece es de carácter público o epidemiológico, tiene que ser compartida con las autoridades, quiera él o no que se diga, tiene que compartirse esa información. Porque a veces son enfermedades que son del carácter de vigilancia epidemiológica. Hay un solo caso y es una epidemia. Entonces tienen que saber que ese paciente está enfermo con esa patología. Entonces en algunos casos sí. En cuanto a sus derechos, el paciente tiene derecho a revisar su expediente y pedir protección de la información que ahí está contenida. También tiene el derecho a requerir restricción de su información. Él puede decir que nadie puede ver mi información. Sí pueden ver la información general, pero no pueden ver los tratamientos, no pueden ver los exámenes y todo eso. Él puede decir que no se puede ver de su expediente. También puede decir cómo puede recibir la información confidencial, si la quiere por vía teléfono, si la quiere por vía electrónica, texto, fax o que le llegue a su casa por correo normal. Él puede decir todo eso. También puede, si encuentra un error en la información en su expediente, puede decir que se la cambien, que se la enmienden. Es su derecho. También debe tener derecho a recibir una copia de su expediente sin costo, de preferencia sin costo. Si tiene costo que no sea un costo oneroso para él, muy caro, sino que el costo del mercado. ¿Cuánto hay una fotocopia? Todo eso tiene el derecho. Entonces, ya cuando él tiene el conocimiento de la práctica de privacidad y derecho de paciente, él las leyó, las entendió. Entonces, él firma una hojita, le pone la fecha y ya se da por enterado y queda una copia en el expediente de él que él supo de esa hoja. Ahora, ¿qué otros derechos tiene un paciente? Por ejemplo, también tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación a su raza, al color de su piel, al color de su piel, a su religión, a su género, a su origen nacional, de donde sea en el mundo. Si él tiene una disability o no, un problema físico o cuál es su fuente de pago. Tiene derecho a recibir tratamiento igual que todos, 100%. También tiene derecho a ser informado del nombre del doctor y la posición del doctor en el hospital. Algunos pacientes pasan tres, cuatro días y no saben ni el nombre del doctor, no lo ven cuando llega hasta dormido, cuando pasó en la tarde estaba también dormido, no le hablan, no le dicen quién es, cómo se llama. Y si le dicen cómo se llama, no saben qué posición tienen en el hospital, si es internista, si es especialista. Son derechos del paciente y si él lo pide, tienen que dárselo completo. También tiene derecho a tener un dato exacto a lo que le van a hacer para él poder dar un consentimiento informado. El consentimiento informado es voluntario del paciente al proveedor de salud para que lo examine y le haga procedimientos quirúrgicos o no invasivos también. Esta información debe incluir los posibles riesgos y beneficios del procedimiento o del tratamiento. Y el paciente va a firmar una hoja de forma voluntaria. También tiene derecho a revisar, a decir no, también lo que le dije, puede decir no en algún momento. Lo mencioné yo esto en la flebotomía, ¿se acuerdan que le dije que el paciente puede decir no? Entonces también puede decir no al tratamiento, examen físico o que lo tenga observando. Lo único que se hace acá es documentar que el paciente se rehúsa. Ya, se pone la, que el paciente rehúsa tratamiento, se pone fecha y hora. Y ya también el proveedor de salud queda protegido de una demanda. Que después diga el paciente, no, el doctor nunca me dijo nada, ni me ofreció eso. Por eso yo no le dije que sí. No, pero aquí hay una nota donde él le dijo, hace tres, cuatro días le dijo. Y usted firmó acá. Ah, sí, bueno, ya me acordé, sí es cierto, me dijo. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, que firme primero, si va a decir que no, que firme y ya se le respeta la decisión. También tiene derecho a privacidad cuando esté hospitalizado y confidencialidad. Él puede decir que oculta su nombre de la lista en la entrada del hospital. Así alguien puede llegar a decir, ¿y usted a qué viene? No vengo a ver al paciente de tal nombre. Porque el paciente ya pidió confidencialidad y privacidad. No puede aparecer en la lista y le va a decir, no, este señor no está aquí ingresado. No, ¿cómo no? Si me dijeron que está en el tercer nivel, en el cuarto tal. No, aquí no hay nadie con ese nombre. Y uno puede decir, bueno, se lo están negando al señor. No, es que el paciente pidió eso. Y es un derecho. Se llama privacidad y confidencialidad durante el ingreso. También tiene derecho a la obtención de una copia de su expediente. Eso ya lo dijimos. Tiene también derecho a quejarse sin tener temor de represalia. Por el que puso queja. No tiene que pasar eso. También tiene derecho a recibir tratamiento para el dolor y medidas paliativas. Involucren el manejo del dolor. Y recibirlo en forma rápida, no tardada. También tiene derecho a hacer avances. Decir que va a donar sus órganos. Se llaman regalos anatómicos. Cuando un paciente regala órganos, se llama regalos anatómicos. Que puede ser que va a decir que, ah, voy a, quiero donar mis riñones, mis pulmones. Eso él lo puede decir de manera voluntaria. O en su efecto, el proxy, de su cuidado de salud. Y luego tiene que saber los derechos y entenderlos como tal. También tiene derecho, no se me había olvidado, a un intérprete. Ahora los hospitales proveen intérpretes de forma gratuita al paciente. Son intérpretes médicos que ya son preparados para ese propósito. Que saben terminología médica, anatomía general. Para que interpreten profesionalmente. Ya no es posible que un paciente llegue, que use de intérprete al nieto de ocho años. Al amigo, que también habla un poco de inglés, pero no tan bien. Entonces probablemente el mensaje que el doctor le dice no se lo traduce bien. Y el otro puede tomar una decisión. Que no era la más exacta, pero que el traductor, que era su amigo y no hablaba muy bien, eso le dijo. Entonces, no, ¿verdad? Hay un derecho ya que se llama al intérprete médico. Y el paciente lo puede pedir. Ahora, vamos a ver qué otras cosas tienen que ver con la HIPA. Es el derecho de dar un deseo previo. Un paciente puede documentar de forma expresa en el expediente médico. Que en caso de una enfermedad terminal o un accidente, que posteriormente a eso él no pueda expresar su deseo. ¿Qué quiere hacer? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Él puede decir antes que no le den maniobras de resucitación. Entonces él dice, no me den maniobras de resucitación si hago un paro. Y está escrito. ¿Qué pasa si después que le hizo una cirugía y todo, le dio un paro? Bueno, si está escrito, no le tienen, aunque la familia pida que le den las maniobras, el médico no las va a dar porque está escrito que el paciente había dicho que no. Porque si las da y lo recuperan, se vuelven a restablecer el pulso y todo. El paciente puede demandar al médico y al hospital porque lo volvieron a revivir. Imagínense. Entonces, todo eso tiene que estar por escrito. Se llama un deseo de vida. O un living well. Ahí está la palabra HIPAA, ¿verdad? Entonces la palabra HIPAA es también una abreviatura que tiene que ver con... Ahí lo están viendo. Dice, tiene que ver con los seguros médicos y el acto de ser responsable. Y es también la OSHA depende del Ministerio de Trabajo, del Departamento de Trabajo. La HIPAA es otra cosa distinta, ¿verdad? Básicamente, si lo tradujéramos así al pie de la letra, se llama Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Porque tiene que ver con el Seguro de Salud y con la información privada de los pacientes. También, igual que la OSHA, es una ley de todos Estados Unidos, de todos los estados. Es una ley a través... Y desde 1996, ¿verdad? Aquí está el año. Aquí está casualmente el año. Desde 1996, que ya está para asegurar la confidencialidad de los récords médicos. Y ahora en la edad de la computadora, como razón, ¿verdad? La privacidad requiere que las entidades que dan servicios de salud tomen nota de las prácticas de privacidad y los derechos de los pacientes. Entonces, mantener la confidencialidad es una de las cosas que se pide. Que básicamente son reglas de seguridad de la HIPAA. ¿Y en qué sentido pide privacidad? Bueno, uno, por ejemplo, personas que utilizan equipos electrónicos para accesar a información de pacientes. Puede ser una laptop, una iPad. Necesitan tener, por ejemplo, palabras claves en la computadora, password fuerte, ¿verdad? Que no sean fácilmente detectables. Si trabaja en un área de recepción, donde probablemente la información de un paciente quede visible, el monitor y todo eso, siempre estar pendiente de que la posición de la computadora esté en una manera que no revele información del paciente a otros, que pasen por ahí caminando. Si yo me muevo con una laptop, cuando me voy, le tengo que bajar la laptop bastante, a modo de que no se vea, ¿verdad? No dejarla así bien vista, a 90 grados la pantalla. Sino que la puedo bajar hacia mí en unos 30 grados. Ya queda como casi cerrada mientras hago alguna cosa. Toda información que me dé el paciente se le conoce como comunicación privilegiada, ¿verdad? Y eso hay que respetarla, ¿verdad? Cualquier cosa que yo oigo, veo, hago, es privado porque es del paciente. Entonces, recuérdense, buenas claves, fuertes claves. Esta computadora acá no está bien puesta, ¿verdad? Porque cualquier persona que pase por aquí va a ver todo. Tiene que ponerse en una posición que no se vea de las personas que pasen frente a ella. Entonces, hay que buscar alternativas de cómo proteger la información que se puede ver en un monitor. Y aquí están las prácticas de seguridad, ¿verdad? De prácticas de privacidad. Son estándares nacionales que protegen la información de los récords médicos y de otras personas. Entonces, cualquier proveedor de salud o plan de salud también le tiene que dar notificación al paciente cómo va a ser usada su información y cómo se va a ser compartida. Ya que ese es un derecho que se conoce como derecho a la intimidad. Es el derecho de una persona a mantener su persona y su propiedad, que es la información de salud, alejada del escrutinio público. Eso es lo que nosotros queremos. Que la información personal no esté al alcance de nadie, ¿verdad? Que no deba saberlo. Diferentes son que lo sepa el doctor, el especialista, pero no del escrutinio público. Que todo el mundo sepa el diagnóstico de alguien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la ética y qué es la ley. La ética es el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. Muchas veces en la práctica de la medicina se involucra la ética, ¿verdad? Que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto. Entonces, básicamente tiene que ver mucho con los valores que nosotros le conferimos al bien y al mal. Básicamente eso es la regla de conducta aplicada a lo que hacemos, que algunas organizaciones o sociedades las aceptan como correctas. Entonces, básicamente esa es la ética. Cuando hablamos de ética, eso entendemos. ¿Cómo actuar correctamente? Por ejemplo, en esta fotografía, imagínense esta enfermera, digamos, o la medical assistant, la asistente, le observa a este señor durante un examen físico, moretes en la espalda, como golpes, que no están acorde a la historia médica que el paciente da. Entonces, ella trae un dilema ético de lo correcto o lo incorrecto. ¿Está pensando los reportos o no? Bajo la ética, tendría que reportarlo, ¿verdad? Porque es una situación, ya si el siguiente que va a ser el doctor pasa el problema a un nivel superior, ella ya dijo, ¿verdad? Pero si lo oculta y el paciente regresase en uno o dos días con trauma craniano severo o algo así, sería, ya él había estado ahí, ya lo vio ella. O si la misma consulta, el doctor se lo detecta y ya no le había dicho, entonces es un problema, ¿verdad? Entonces, si uno ve algo mejor, pasarlo a la información al nivel inmediato superior, en este caso sería el proveedor, el doctor. Ya cuando la... El problema tiene una regla de conducta que ya lo dio una institución, ya se conoce como una ley, ¿verdad? La ley básicamente es una regla que es promovida por una autoridad local competente, que puede ser el estado, puede ser el gobierno federal o el gobierno municipal. Muchas de ellas ya tienen penalizaciones, penalización de licencias, de multas, y ahí está, por ejemplo, en esas penalizaciones, que les dije en las multas y todo eso, pero ¿qué tipo de ofensas se conocen, verdad? La negligencia, ¿verdad? Actuar de forma incorrecta sin quererlo. Y si ese que lo hizo sin quererlo es un profesional, se conoce como malapraxibre. Entonces el cuidado inapropiado de un paciente por un proveedor de salud se llama malapraxibre. Por eso todos los doctores agarran un seguro de malapraxibre. Para protegerse de esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía intención hacerlo. Pues actuar de forma incorrecta sin quererlo. Negligencia, malapraxibre. Ya cuando hay una intención, se llama tort intencional, ¿verdad? Un acto ya con propósito de hacerlo y causar daño. Acuérdense del assault, que es el acto de atentar, tocar a alguien. Si ya lo toco, ya se conoce como battery. Y entonces evitemos estas dos cosas que se pueden ver en una flebotomía. Amenazar a alguien con querer hacer una flebotomía sin su permiso. Y aquí es hacérsela, ¿verdad? Forzarlo a sacarle sangre. Ahora, vamos a ver en qué situaciones ustedes van a actuar. Que tienen que ver con lo que es la JIPA. Cuando obtengan un consentimiento, un consentimiento informado. Veamos los tipos de consentimientos que son conocidos, ¿verdad? Legalmente, en la medicina. Tenemos el consentimiento implícito. Este acá. Es cuando el paciente hace una cita para llegar a donde el doctor, ¿verdad? Él acepta ya que quiere ir donde él. Implicitamente da el consentimiento. Expreso sería cuando de forma verbal aprueba algo. Miren, le voy a tomar la presión arterial. ¿Está usted de acuerdo? Sí, expreso. Perfecto. Le voy a hacer. ¿Me permite que le haga la flebotomía esta mañana? Sí, no hay problema. Expreso. Pero, previamente conseguí este. Consentimiento informado. Este involucra ya recibir información más extensa. El paciente recibe información. Le vamos a hacer el procedimiento de la flebotomía porque necesitamos obtener valores de algunos de los lípidos, triglicéridos en su sangre, del azúcar, como está, y de las hormonas de la tiroides, porque eso va a depender de hacer un tratamiento médico y no podemos tomar decisiones si no sabemos eso. Cuando él ya sabe eso, ya se le explicaron los riesgos, el porqué, el propósito. Si había una maldita alternativa, se le explicó o no hay alternativa. Entonces, el paciente, conociendo todo eso, firma. Ya me dio este, ¿verdad? Ya me dio este, pero aún teniendo este, cuando llegue frente a mí, yo le pregunto, ¿Está de acuerdo con la flebotomía? Sí. Bueno. Entonces, las tres cosas, ¿verdad? Entonces, siempre recordemos que todo profesional de la salud debe de asegurarse que el paciente entendió y dio consentimiento informado de todo procedimiento individual. No puedo estar usando el mismo consentimiento informado de hace un mes para la flebotomía de hoy. No, sacó otro nuevo para hoy. No se puede estar utilizando. El mismo, ¿por qué? Porque puede ser que ahora él me diga que no. Me dijo sí hace un mes, pero ahora le va a decir, yo no quería que me sacaran sangre. No, pero usted firmó un consentimiento informado. Sí, pero hace un mes, en agosto. Y ahora le estoy diciendo aquí que no. Entonces, me dio no aquí y yo utilicé un viejo. Entonces, ahí hay problemas, ¿verdad? Consigo este primero y después consigo el otro, ¿verdad? Ahora, el PHI, ¿qué es la PHI? Básicamente, el PHI es una abreviación también que se conoce como la información de salud protegida. Básicamente, eso quiere decir. Incluye cualquier identificador del paciente que son bastantes cosas. Si ustedes la ven, ¿qué puede ser? Puede ser su número de teléfono, su nombre completo, su seguro social, correo electrónico, el número de récord médico, el número de cuenta, si hay fotografías completas, características biométricas, fotografías de cara completa o imágenes parciales de su cuerpo. Todo eso son PHI, información protegida de salud. Tratamientos, formas de pago, exámenes físicos, mentales o la condición actual de alguien es PHI. Se ocurren que el PHI se tiene que proteger porque la información puede ir de lugar a otro, ¿verdad? De la clínica al hospital, del hospital al especialista, de especialista a la clínica, de la clínica al departamento de salud, del departamento de salud al centro comunitario. Entonces, todo el mundo tiene que poner de su parte de proteger la información. Aquí les vuelvo a recalcar, proteger la información en la computadora con password fuertes. Podrían haber informaciones que se sueltan sin querer. Claro que sí, ¿verdad? Se llaman soltar alguna forma incidental o accidental, ¿verdad? Entonces, esto puede pasar. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no no prevenimos mejor? Las conversaciones confidenciales mantengámoslas en privado entre el proveedor y el paciente. Cualquier información autorizada que se conozca podría violentar la privacidad de un paciente. Entonces, si yo necesito hablar con alguien algo muy confidencial, me lo llevo a la clínica, al consultorio. Sí se ha visto muchas veces que, por ejemplo, en los elevadores, asesores, que es el lugar más frecuente, vienen aquí y otros van hablando y hay una señorita aquí que no tiene nada que ver escuchando todo. No se puede hablar de información de pacientes en los elevadores, ni en los pasillos, ni en los cafetines, ni en los parqueos, ni en frente de la farmacia, todo eso. Hay que evitar, hay que evitar lo más posible que la diseminación de información no autorizada se lleve a cabo. Entonces, mucho cuidado ahí, bueno. Bueno, entonces, aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta relacionada al tema. Muy bien, profesor. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, de hecho está en el chat, pero la voy a leer. Sí. Creo que yo se la respondió, pero quiero estar segura. La pregunta es, ¿cómo se da la beneficencia y el respeto a la autonomía en un caso que requiera intervención quirúrgica o tratamiento inmediato? Usted mencionó el Living Will, pero ¿qué pasa si eso no está? Usted me está hablando de una situación de una emergencia. Ok. Sí. O también que no haya emergencia. No, son dos cosas distintas. Si hay una, si es una emergencia, se tiene que atender la emergencia y luego se consiguen los consentimientos informados porque imagínese que alguien esté que hay una obstrucción de la vía aérea. Yo no le voy a pedir que me firme un consentimiento si se está la persona asfixiando. O sea, le voy a resolver el primer problema porque es una emergencia, una urgencia y luego le pido consentimiento informado. Así lo dice la ley. Emergencias y urgencias. Ok, pero disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué pasa si el paciente se está rehusando a ellos? Pero ¿cómo se va? Dígame una ok, le voy a poner un ejemplo más específico y disculpe? No, no, que no estoy siendo muy precisa. No, no, no. Ok, vamos a suponer que el paciente se tiene que someter a una cirugía, ¿verdad? Sí. Pero se está rehusando a ellos porque cree que no le va a funcionar ese pensamiento. Si hay tiempo, ajá. Sí, siga. si la persona tiene tiempo de pensarlo y está usando juicio mente clara, juicio claro, él es el dueño de su decisión. si hubiese alguna duda, si hubiese alguna duda, recuerde que todos los hospitales tienen un departamento jurídico, el médico puede pasar el caso al jurídico del hospital y ya a partir de jurídico ya ellos, hay un comité que también incluye un doctor y un abogado que podrían de ellos visitar al paciente a visitarlo y decirle el doctor que lo está viendo sugiere que esta cirugía es inminente que se la haga porque su vida está en peligro. Ya es otro doctor y un abogado del departamento y dice que no queda todo por escrito porque tampoco lo pueden llevar a sala en contra de su decisión y anestesiar la violación a JIPA pues. Ok, ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno profesor parece que no hay más preguntas muchas gracias ¿Y con qué seguimos la próxima semana? Con electrocandidograma doctor. Ah ok, interesante, interesante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.